El Gran Teatro acoge el sábado el espectáculo Vaya Par de Tres, un duelo humorístico entre dos artistas onubenses consagrados a nivel nacional, Marcos Arizmendi y Pedro Reyes. El concejal de Cultura, Manuel Remesal, ha explicado que se trata de una producción de dos onubenses que triunfan fuera y que han querido venir a su teatro con su gente a ofrecerles un espectáculo de calidad. Que resumía perfectamente las dos filosofías, lo local y una producción que está, por todos los teatros nacionales, está cosechando éxito allá por donde quedamos. Según Arizmendi se trata de dos horas de risas a través de la sucesión de varios monólogos sobre temas muy actuales en los que se confrontan dos maneras diferentes de humor, el del absurdo y el más comercial con imitaciones de personajes. Un montaje que promete además alguna que otra sorpresa y también la participación del público. Pedro, aunque no esté aquí personalmente, sí me ha comentado que viene con mucha ilusión, con muchas ganas de estar aquí en Huelva y sobre todo lo más importante de hacernos primero nosotros y luego a vosotros haceros reír lo más que podáis. Los dos humoristas, que se hacen llamar los capicúas por el número de años que llevan en la profesión, afrontan, como gran reto y mucha ilusión, actuar en el gran teatro y hacer un derroche de humor choquero.